Diputada Fabiola Dicio, ¿con qué objeto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? Ah, sí, sí, diputada, adelante. Sonido de la curul, por favor. Adelante, diputada. Bueno, muchas gracias. Para solicitar un minuto de silencio para un compañero de Guerrero, que fue desaparecido y ya apareció el día, la semana pasada, el compañero Moisés Juárez Abarca, llamado Dani. Lamento con mucho dolor el deceso de nuestro compañero y importante luchador para los derechos de la comunidad LGBT y exigimos al gobierno local, así como federal, que cumpla con detener a quienes resulten responsables de su desaparición. Por lo cual, pido un minuto de silencio para él. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se concede el minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias.